Para seguir descendiendo, hay que hacerlo con cautel. Por eso, decidimos esperar frente a la iglesia de los niños huérfanos a Antonio Coelho, arqueólogo amigo que nos promete algo muy interesante aquí. ¿Me tienes una sorpresita? Sí, acá. Vamos. ¿A dónde me estás llevando? Acá. Ajá. Acá. Acá, tú primero, como siempre. Ingresando nomás y con permiso parroquial a la hoy llamada Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, nos encontramos con la entrada a esta cripta impresionante. Lo primero que nos llama la atención es este pozo profundo del cual hablaremos en un instante. Pero lo más resaltante es la pared con murales en donde figuran los que aquí se enterraron. Al parecer, benefactores de la iglesia. Antonio nos hace ver las calaveras y huesos que adornan la pared. Es curioso ver que una porta un birrete y otra una mitra, quizás aludiendo a la jerarquía eclesiástica del difunto. Es de notar que muchas de estas tumbas ya han sido profanadas buscando de repente algún tesoro. Sobre la fecha de esta profanación debe haber sucedido mucho tiempo atrás, quizás en la década del 50 del siglo XX, a juzgar por algunas evidencias de periódicos encontrados o quién sabe si no mucho antes. Aquí mismo, por donde caminamos, hay cuerpos enterrados. Recientemente, Antonio y su colega Richard Chugue hicieron un sondeo. ¿Y todo esto se puede recuperar, no sé? Sí, es un proyecto de una restauración, una intervención simple para guardar estas pinturas, ¿no? Que es interesante, es la única pintura mural asociada a un cementerio, a una cripta, perdón. ¿Podrían llegar a leerse estas inscripciones? Sí, ahí dice Ceballos, sí, sí, se nota claro. Creemos distinguir el nombre de Luis de Ojeda el pecador en una de las tumbas. Es preciso hablar de este personaje. Momento perfecto para hablar de Luis de Ojeda, principal benefactor de esta iglesia de los huérfanos. Ricardo Palma nos cuenta en una de sus tradiciones cómo este señor vestía totalmente de negro y se le llamaba el pecador. Hacía penitencia, al parecer, por sus vidas pasadas, licenciosas. Este señor había cambiado en su vida y estaba buscando ayudar a alguna institución. En uno de sus recorridos se encuentra con su cura confesor, quien le cuenta una historia realmente sobrecogedora. El cura había estado paseando por Lima y se encontró con el cuerpecito de un niño siendo devorado por unos perros callejeros. Esto le tocó sobremanera a Luis de Ojeda, quien decide fundar una cofradía. La cofradía en Nuestra Señora de Atocha, que fue el germen principal del hospital de niños expósitos, que es como se le decía así a los niños huérfanos en aquel entonces. Ese es el lugar en donde se construyó esta capilla, que luego se conoce como la iglesia de los huérfanos. Sigamos con este recorrido a ver si nos sobrecogemos con alguna otra historia también. Seguimos aquí para contar que con el sismo de 1746, las estructuras construidas en el siglo XVII se vinieron abajo. Tuvieron que pasar 20 años para que el templo volviese a ser levantado. Esta vez bajo los cánones del rococó y del neoclásico, imperantes a fines del siglo XVIII. Lo más interesante es que la iglesia perteneció a la casa de los huérfanos, y con ello obtuvo el permiso del Papa Paulo V para poder enterrar a los párvulos en su recinto. Queda claro lo que uno puede encontrar debajo de los cimientos de la iglesia. Adicionalmente, algunas cofradías como Nuestra Señora de la Regla o del Santísimo Sacramento, realizaron aportes de dinero para separar un lugar de entierro. Muchos aportes de nobles enriquecieron esta casa, quizás porque algunos tenían rabo de paja con el tema de los niños abandonados, nos atrevemos a decir. Y estos son restos de infantes, ¿no? Como era la iglesia de Nuestra Señora de los Huérfanos, es obvio que acá se enterraban muchos de los niños que morían y no tenían padres o que habían sido abandonados, ¿no? Ahí en medio de la calle la mortandad era alta, la infantil era muy alta en ese época. Y ahora hablemos del hoyo, que calculamos a grosso modo en 25 metros de profundidad. Por ciertos relatos, los enteramos que podrían ser una fosa común, o algo mucho más científico, una especie de receptáculo de las ondas sísmicas para evitar que éstas se propaguen por el edificio. En el investigado hoyo de la catedral no se encontraron restos humanos, lo que apoyaría esta última tesis. Nos vamos despidiendo de los huérfanos con la idea de que con poquísimo capital esto se puede investigar más y poner en valor en beneficio de la iglesia y de nuestra ciudad. Nos vamos ahora a tratar de ingresar a la cripta de la parroquia de Santa Ana. Los antecedentes de este templo se remontan a más de 400 años, cuando el arzobispo Fray Jerónimo de Loaiza fundó el hospital de Santa Ana para atender a indios pobres. Adyacente al hospital se construyó una capilla mayor de bóveda, una para el sagrario y otra para el bautisterio. La iglesia tal y como la describimos continuó hasta muy entrado del siglo XVII. Se añadieron luego un campanario y una nueva portada. Actualmente observamos una fachada simple de estilo neoclásico. Con el permiso parroquial, la debida seguridad del caso y el respeto y la seriedad con que se debe ingresar donde descansan los muertos, decidimos proceder. Para ingresar a la cripta teníamos que descender a como dé lugar por los viejos y estrechos respiraderos. Así que nos acordamos que en un recorrido anterior habíamos visto un ingreso lateral. Entramos y nos encontramos que este recinto simple ya ha sido investigado y dejado tal cual. Es una cripta pequeña, ¿no? Sí, debe ser que se puso en venta para alguna familia distinguida, limeña o para algún gremio, alguna cofradía. Todos ellos tenían su altar lateral por el cual pagaban para hacer las misas, las festividades y a la vez también tenían una cripta para enterrar. Cuando estaba funcionando el cementerio muchas criptas siguieron funcionando. Pensaban que no era el viaje directo al cielo, ¿no? Acá casi te vas directo al cielo, en cambio allá es un sitio civil. Entonces mucha gente escondida siguió enterrándose y para eso fue una pelea, una pugna de las autoridades, ¿no? Por tratar de convencerlos, decirles no, vayan allá al cementerio. Igualito se van a ir al cielo. No hay más espacio y nos topamos con una entrada tapiada. Nos quedamos con las ansias y decidimos ingresar por el respiradero. Ahí está. Como siempre. Tú primero. Un momento tenso sin lugar a dudas. Al ingresar y ayudados por una tenue luz al comienzo, el aspecto es realmente fantasmagórico. Un cerro de osamentas nos recibe hacia lo que sería el ingreso de la cripta. Hay otras osamentas completas yacentes en el suelo. Ya se han hecho investigaciones aquí y parece ser que en su mayoría son restos de indios y negros los enterrados. Es de notar que la condición social de los difuntos haya determinado un enterramiento con menos orden, casi como de fosa común. No perdamos de vista que es la iglesia de un hospital y quizás las epidemias obligaron a enterramientos múltiples y apurados. Por eso, falta investigar más. Salimos después de explorar un poco y hacer algún registro. Aclaremos que estos son sitios únicas y exclusivamente para especialistas y debieran permanecer así hasta realizar mayores investigaciones. Nos vamos despidiendo de Antonio Coelho, que nos deja un nombre en la cabeza. El santuario de Nuestra Señora de la Soledad, al costado de la iglesia de San Francisco. Y ahí nos vamos nuevamente. Preguntamos por el hermano Rafael, miembro de una de las dos cofradías que aún quedan desde el Virreinato, la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad. Nos recibe y nos cuenta un poco de su historia. Quedamos boquiabiertos con estos lienzos procesionales de Semana Santa en la colonia, así como con los azulejos del siglo XVII. Nos prometemos hacer un futuro recorrido a esta belleza. En el 2005, esta iglesia sufrió un incendio que dejó este patrimonio cultural bastante maltrecho y en espera de fondos para su recuperación. Como no hay mal que por bien no venga, el agua con que se apagó el incendio permitió descubrir unas criptas en su interior que están casi intactas. Una interesante bóveda primera marca el inicio de otras dos. Observamos por encima restos de niños que aún conservan la vestimenta con la que fueron enterrados y algunas otras osamentas. Por ahí descubrimos el perfil de un cajón bajo el suelo. Definitivamente, esta también es una cripta interesante en una iglesia interesante, a la que le falta una buena investigación y puesta en valor para que sirva a la causa de la cultura en la ciudad. Hagamos hincapié en que la mayoría, si no todas las iglesias coloniales, tienen sus criptas o catacumbas. Hay más que no hemos visitado y quizás lo haremos en otro recorrido. Lo que sí hay que tener en claro es que estos descensos deben ser hechos por gente entendida, profesional y con todo respeto. Con el entendimiento de que la historia también está por descubrirse bajo nuestros pies. Así, subimos cansados a la superficie y con las mayores ganas de estar entre los vivos. Definitivamente, tarde o temprano, nos vamos a encontrar todos a la vuelta de la esquina con la muerte. Este recorrido nos ha hecho pensar mucho en nuestra mortalidad. Y como este pensamiento, digamos, es algo estresante, no había mejor forma de terminar este programa que descendiendo a otro tipo de cripta. Una especie de cripta donde se rinde culto más bien a la vida. Y recuerdo también una frase de Carmina Burana de Karl Orff, Intaberna cuando sumus, non curamus quitsitumus. Intaberna cuando estamos, no pensamos en la tumba. Provecho. Asi, para la vuelta de la esquina. ¡Ja, ja, ja!